5 Profundo Ve muy profundo Justo donde tu mente interna te quiera llevar Justo ahí Lo primero que llegue a tu mente Eso está bien Platícame, eso que estás recordando ¿Sientes que es de día o es de noche? De noche Es de noche Soy como una monja Soy una monja ¿Sientes tus hábitos? Me gusta estar aquí Bien Yo te acompaño Utiliza todos tus sentidos Verifica que es ese lugar en donde está, que huele Si tiene temperatura, es caliente, húmedo, revisa Y lo pego ¿Cómo? Me gusta estar aquí Muy bien Yo te acompaño Siente mi energía ahí contigo Y dime por qué no te gusta, es un lugar feo ¿Da miedo? La gente es fea Ok Platícame Porque la gente es fea Porque se aprovechan De esas personas Se aprovechan de las personas Platícame más ¿Quiénes se aprovechan? Engañan a los pobres Engañan a los pobres En nombre de Dios Si tú tienes ahí algún cargo No, porque no les ayudo Nada más ayudo Y si no estás de acuerdo con eso ¿Por qué estás ahí? Dime Dime ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Rosa Bien Rosa, ¿qué año llega a tu mente? ¿Qué año es ahí? El 834 Bien Pero quiero ir lejito ¿Cómo? ¿Me repites eso? Quiero ir lejito Bien ¿Tú tienes esa posibilidad ahí? Sí Y dime ¿Qué nacionalidad tienes ahí, Rosa? Rosa Cruz Cruz Y dime ¿Por qué quieres ir a Egipto? Tengo ganas de regresar ¿Tienes ganas de regresar? ¿De allá eres? ¿Tú salud es buena? ¿Tú salud es buena? ¿Estás enferma? De odio a lo mejor De odio ¿Y a quién odias? A todas las gentes malas A todas las gentes malas Aprovechan ¿Y cómo se aprovechan? ¿Qué ves que hacen? Les hacen creer que Como si Dios fuera O pidiera algo material Para que ellos vayan al cielo Eso te tiene enojada ¿Y cuáles son las funciones En las que tú desarrollas ahí? Ayuda a algo Pero no sé qué Tal vez limpia No sé Pero me entero de muchas cosas Porque Y me entero de muchas cosas Y dime Platica nada más Egipto Egipto ¿Por qué quieres ir ahí? Dijiste regresar ¿Por qué regresar? ¿Por qué me gusta estar ahí? ¿De allí vienes? ¿Tienes más información de eso? ¿Soy hombre? ¿Soy hombre? ¿Soy hombre? ¿No quieres deletrear? Yo lo anoto R-U 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 Los símbolos, ajá, la conexión con los dioses. Creo que están inventando algo. Creo que están inventando algo. Como tecnología, algo así. ¿Quiénes lo están inventando? ¿Quiénes sean? ¿Mi papá? ¿Tu papá es egipcio? ¿Rud y Ayito, eres joven? Unos 30 años. 30 años. ¿Y tu papá tiene algún cargo? De un 7, pero no sé por qué. ¿Tu papá? Creo que inventa cosas, pero no sé quién será. Para que yo pueda entender mejor. ¿Ahí estás ya en otra vida? Sí. Es una vida antes de Rosa, en Rusia. Después de Rosa. De Rosa. Ok. 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 Agarran como energía de las nubes, agarran energía de las nubes y la llevan hacia una pirámide. ¿Cómo que eso es lo que quieren inventar? ¿Cómo que eso es lo que quieren inventar? ¿Eso es lo que quieren inventar? Ajá. 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 Esa es una cultura con mucho. ¿Y tú tienes algún cargo ahí? Ajá. No quiero tenerlo. Ajá. ¿Qué año te llega ahí? ¿Qué año es? 525. Y dime, ¿ustedes han escuchado, han oído hablar de los seres de las estrellas? Ellos nos ayudan ¿Y a qué les ayudan? Ellos nos dan información de cómo manejar la energía Pero somos humanos Y no hemos usado para mal Por eso ya no quiero ningún carro Es triste ¿Cómo para qué la han usado? ¿Por qué está mal empleada? Sus ojos crecen demasiado Para tener poder Eso no está bien No está bien, es como igual en la otra vida También en la otra vida, así fue Utilizaban a la gente Utilizaban a Dios Para sacarle el dinero a la gente ¿Cierto? Y enriquecerse algunos cuantos Repasa esa vida Revisa la completa Si el universo lo permite Repasa la completa Como si fuera de esas películas viejas Que están como enrolladas ¿Recuerdas? Reviso esa vida completa Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí, Ruth? La humildad ¿Cómo? ¿Me repites eso? La humildad La humildad Sí Muéstrame ¿Qué hacías ahí? Cuéntame Creo que tenía acceso a mucha información Por mi padre Ajá Ahí tal vez se puede enseñarme muchas cosas Pero no Hay una parte de mí que no quiere Saber tanto Porque no quiero caer en lo que ellos han caído ¿Tu papá también cayó en eso? No lo sé No quiero saber Así Ajá Para bueno Y cuéntame ¿Para qué utilizan esa energía? El oro Les gusta mucho el oro Ajá Eso les ayuda mucho para la energía Pero no Quieren tener todo Quieren Quieren poder No trabajar en el amor No trabajar en el amor Eso no está bien Busca un evento en esa vida que te haya marcado Que haya sido muy importante o tal vez doloroso Busca ahí Y dime ¿Qué está sucediendo? Creo que van a meter a mi papá Van a matar a mi papá Ajá ¿Le hicieron juicio o algo así? Creo que sí Ajá Ajá Algo le inventaron Envideas Le inventaron cosas Ajá ¿Y tú qué edad tienes ahí? Como 35 Bien ¿Y cómo lo matan? Con el cuchillo Ajá Ajá Tú tienes familia No va a nadie Ajá Me encanta estar aquí Pero no No entiendo este mundo Y me pasa igual a todavía Ajá Eso es cierto Porque somos amigos humanos Porque venimos a aprender Venimos a aprender Es un planeta escuela Reviso esa vida Y dime ¿Qué gusta aprender ahí? Desde chiquito Hasta grande Hasta viejito Creo que aprendí que hay Que hay mucho más allá De este planeta Que hay una energía Suprema Que hay una energía Suprema Ajá Y queremos entender Que hay muchísimo más Que solo lo que vemos Que hay más De lo que vemos Ajá Ahora busca para mí Para entender mejor Lo que está sucediendo Busca otro evento Ahí en esa vida Que te hubiera marcado Así de importante O más como el que me acabas de contar Está llegando una nave Está llegando una nave Ajá ¿Me quieres hablar Un poquito más fuerte? Sí Va llegando una nave Ajá Dice que ya no Ya no nos quieren ayudar Dicen que ya no nos quieren ayudar Ajá Porque no se ha utilizado Para dar la información Que no se ha dado Y a quién contactan A mí Ajá ¿Y cómo son esos seres Que te están contactando? Hermosos son Como Tienen Forma física Tienen forma física Es blanco Es blanco Cabello Largo Rubio Ajá Pero hablamos como de Esto es todo como de corazón a corazón Ajá La misión con nosotros Ya se acaba No entendimos No entendimos Pero eran buenos Tú sabes de dónde vienen ellos ¿Orión? 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 ¿Qué sucede? Te digo que sí me llevan Pero yo sé que no Al líder del grupo Pídele que por favor antes de despedirse Te dé un mensaje para la humanidad Que queremos aprovechar esta oportunidad Si el universo lo permite Dejen sus mentes a un lado Dejen sus mentes a un lado Actúen desde el corazón Actúen desde el corazón Dejen escuchar muchos oídos Dejen a un lado el material Dejen a un lado lo material Dejen que su corazón Se unifique al universo Que su corazón se unifique al universo Abran su energía Abran su energía Unifíquense con Dios 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 ¿No lo quieres celebrar para que le maté? Tristón, tristón, tristón ¿Le quieres preguntar cómo abrimos nuestra energía? Dejarnos fluir Dejarnos fluir En el amor No sé si hay que tener más contacto con ti Que ella nos va a ayudar Que tengamos más contacto con la tierra Que ella nos va a ayudar a abrir nuestra energía ¿Cómo lo hizo antes? Ajá Ruth, ¿Quieres pedirle a ese ser Si es posible sanar tu cuerpo físico? ¿Sanar el cuerpo físico de Nancy? Dice que lo tengo que hacer yo Que lo tengo que hacer yo Bien Nada es gratis ¿Cierto? Eso es cierto ¿Nos quiere decir algo más? Entonces le agradecemos por el mensaje Le quieres preguntar si sí estás ayudando a la madre tierra Con lo que haces en la actualidad Nancy Dice que sí Dice que sí Dice que sí Más el corazón Bien ¿Me quieres preguntar por qué te da miedo en las noches? Si hay algo realmente a que tenerle miedo Si hay algo realmente a que tenerle miedo Creo que fue que nadie me ha encerrado Un cuarto escuro Bien Bien Ve ahí Estoy agachada ahora Hablas un poquito más fuerte Perdón Estoy agachada ahora Mándome la cabeza Ajá Desesperada Desesperada Creo que me hace un cuarto ¿Qué es? Creo que me enterraron viva Me enterraron viva ¿Quién lo hizo? Ay, qué peor Conéctate ahí Vívelo Y dime qué está sucediendo Como que alguien Señor me empuja Un señor me empuja Ajá Ya le estoy diciendo que no Es raro Si es como un cuarto Pero siento que me voy a morir ahí Ajá Está oscuro Sí Muy oscuro Ajá Tengo mucho, mucho miedo Ese hombre que es de ti Creo que es mi papá Ajá Ve sus ojos Y dime si está presente En la vida actual de Nancy No Bien Ya voy perdonado Bien Bien hecho ¿Y te deja ahí? ¿Estás muriendo? Creo que me mato yo misma ¿Cómo te matas tú misma ahí? Empiezo a lastimar ¿Con qué te lastimas? No, pero ¿Cómo te llamas ahí? ¿Eres joven? ¿Mujer o hombre? Una niña de 16, 17 años Una niña Pero estoy vestida como niño Una niña vestida como niño ¿Qué año es ahí? 1734 Ajá Y dime En el momento en que muere tu cuerpo ¿A dónde vas? Situate ahí Salgo de ahí Salgo de ahí El cuerpo se queda ahí ¿Lo ves? Sí ¿Cómo está? Está tirado Ajá Del lado Del lado Con los brazos hacia arriba Con los brazos hacia arriba Ajá ¿Cómo fue que terminaste de quitarte la vida ahí? Porque me golpeó muy fuerte la cabeza Ajá Sales de tu cuerpo Una duda Una duda Mi ángel No puedo Creo que no entiendo ¿Qué pasó? Creo que no entiendo ¿Qué pasó? Seguramente Porque te suicidaste Por eso tu ángel No está ahí Ahora dime ¿Hacia dónde te diriges? Hacia el establo Hacia el establo Con los animales Con los animales ¿Ellos te sienten? Sí Ajá Ellos siempre fueron mis amigos Ajá Creo que aquí voy a quedar Ajá Congele esa imagen Nancy Congele esa imagen Y haz una Haz un puente A esta vida actual Ahora te das cuenta Porque te da miedo la oscuridad ¿Cierto? Porque al parecer No fuiste la luz Ahora entiendo ¿Por qué Quiero ir A la luz A la cruz Ajá Ahora si quieres ir A la luz Sí Bien Dirígete hacia ella Y pide autorización A ver si ya es Concedido que entres Ya me están esperando Excelente Muy bien Y dime ¿Recuerdas ahora si tu nombre? A ver Manuel ¿Ahí eras homosexual? El sol Y dime Desde esa dimensión de luz ¿Dónde estás? ¿Le quieres dar algún mensaje A Nancy Tu misma esencia En esta vida actual? Bien Solo se libre Sé tú misma Sé libre Sé tú misma Siempre ámate Y siempre ámate Bien Ahora Busca ¿En qué momento Escogiste A ese papá neurótico? Busca ¿En qué momento Lo escogiste Y para qué? Para liberar karma Ajá Para liberar karma Ubícate ahí Cuéntame más ¿Qué está sucediendo? Creo que yo le hice daño A él Ajá Y como así Creo que estamos en Alemania Estamos en Alemania Ajá ¿Qué año es? 1834 Ajá Soy igual Como era Autoritaria 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 Soy hombre De hecho Ajá Soy Prepotente Soy prepotente Lo trato mal Lo trato mal ¿Él qué es de ti? Como mi hermano Mi hermano Ajá Él es bueno Y él es buena Y el universo Te dio la oportunidad Sí De aprender ¿Cierto? Sí Pero no sé En qué momento Me perdí Que estoy repitiendo El patrón de mí De ahí Ves Busca 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 Eres espíritu Puedes viajar Sin problema Adelanta Y atrasa Ponle stop A esa película Y busca En qué momento Te perdiste Creo que no tenía Suficiente Conciencia Para entender Que Que solamente Venía A liberar Ese karma Pero no tenía Yo que quedarme Con él Bien Ahora que te das Cuenta de eso Estás dispuesta A perdonar A papá Por ese trato Por esa violencia Que vivió Nancy Sí Bien Y también Pídele perdón Por la que a ti Te corresponde Y ahora Ya es momento De dejar Pasar Esa forma De comportamiento Ese estilo Ya no hace falta Bien Déjalo pasar Entonces Y ahora veamos A dónde te lleva Tu espíritu Uno ¿Qué más Te quiere mostrar? Dos Tres Una pérdida Una pérdida Soy mujer Soy mujer Ajá Por la guerra En la guerra Se puede ir En la guerra ¿Quién es? El novio Ajá Pero ya no regresa Ajá 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 Y tú te quedaste Esperando Ajá 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 Pero ya quiero Que se vea Ajá 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 O sea que la tristeza Que trae actualmente Nancy No tiene que ver Con esta vida Cierto Por eso tengo miedo A perder A mis seres queridos Ajá Ajá Por ese dolor Tan grande Que me dejó Ahora que te das cuenta Que no Tiene que ver Con esta realidad Actual ¿Quieres dejar ir También ese miedo Sí Bien Entonces sacamos Ese miedo Ya no hace falta Pertenece Aquel entonces Aquel momento Ya no es de Nancy Fuera 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 Y ahora pone Algo bonito Esperanza Alegría Ayuda Mucha paz Ahora busca El origen Del miedo A los seres Trascendidos Permite que llegue La información Sin razonar Y que está llegando Ahí Creo que es Más bien como Como una creencia Una creencia Ajá Ajá ¿Y cuál es esa creencia Ronnie? Que les tengo que tener miedo Exactamente Porque eso lo ha construido La sociedad Ajá Cierto La televisión El cine Bien Que son malos Así es Y que los ponen Como espectros Y todos sangrados Y así feos Como tipo zombies Y esas cosas Cierto Eso es solamente Escenas de Hollywood Ajá De cine Que no hacen falta Pero creo que no es algo Que me haya pasado Que haya vivido No me han hecho nada No Es una creencia Que está en mi Ahora que te das cuenta Que es una creencia También la sacamos Sí Entonces la dejamos pasar Ya no hace falta eso Es una creencia Algo que aprendiste Y que la sociedad Te enseñó Porque así conviene ¿Te acuerdas? Sí Bien Fuera Ahora desde esa dimensión Donde te encuentras Observa esta habitación Y dime ¿Qué ves Que a simple vista Como seres humanos Terrestres Terrenales No vemos Ahí serás de luz Ajá Hay mucha luz Ajá Entonces no hay de qué preocuparse Ni hay de qué temer Cierto Entonces ese miedo ¿Está bien dejarlo ir? Sí Excelente Bien hecho Y dime ¿Qué más está sucediendo? Ya veo como una camilla Me veo en una camilla Ajá Me veo como amarrada Ajá Ajá ¿Por qué amarrada? Dicen que estoy loca Ajá Ajá Dicen que estoy loca Ajá Soy hombre Soy hombre Soy hombre Ajá Ajá ¿Cómo? Ajá No se me acuerdo Para que van a mostrar Ajá Observe Aprende Aprende ¿Qué año sientes Que es ahí? 1934 y va rodeada de médicos son médicos o psiquiatras significa que estás en una clínica psiquiátrica bien y según los médicos que es lo que tienes es que se pruebe entonces desde la antigüedad la esquizofrenia es moda porque ahora todo mundo tiene esquizofrenia porque veas es que dicen que estoy loca porque veo y que ves el futuro más allá de lo físico dijiste que ayer es hombre y aquí te dedicas científico científico si un científico se basa en el proceso precisamente en hipótesis y en procesos científicos porque dicen que estás loco si todos tus conocimientos los debes de respaldar con esos procesos porque quiero ayudar ok entiendo otra vez lo mismo cierto no les conviene otra vez no les conviene es cierto bien si hay libros hay libros míos hay libros míos y que nombre llega ahí a tu mente rito como rito rito y dime qué te hacen ahí en esa clínica me inyectan me inyectan me medican como si quisieran borrar toda la información que hay en mi casa es lucha pero son muchos son son muchos y dime rito ¿mueres ahí? sí ¿pasa mucho tiempo? ¿o mueres enseguida? no pasa tiempo bien y dime después de que mueras ¿hacia dónde vas? hacia la luz bien y dime desde esa dimensión de luz ¿quieres darle algún mensaje a Nancy en esta directora? que escriba que escriba todo lo que piensa todo lo que piensa estoy viendo a una mujer estoy viendo a una mujer ¿qué es? ¿qué es? como la época se pusamos vestidos con corset todo lo que piensa todo lo que piensa ajá esos son brillos esos son brevitos son brevitos de época ajá ¿y esa mujer sientes que eres tú? sí bien ¿y qué años hay? 1827 ¿de qué nacionalidad eres ahí? ya está hablando ya está hablando ya está hablando ajá era muy femenina muy femenina muy bonita ajá muy coqueta ajá muy delgada sí ¿por los corset? sí ajá muy bonitosa ajá ¿ahí tienes dinero o eres pobre? tengo dinero ajá me gusta mucho la sociedad y esas cosas la sociedad ajá vine a experimentar la que se siente eso ajá y ahora te das cuenta todo es aprendizaje simplemente sí como vacaciones algo así ajá algunas veces interpretamos unos papeles otras veces otros algunas veces somos locos otras veces somos cuerdos algunas veces somos villanos y algunas veces somos vanidosos y algunas veces hasta monjas ya te aprendemos ¿verdad que sí? ahora revisa por qué te llevaron a esa vida ¿qué te quieren enseñar de ahí? ahí llora muy segura dale mira qué bonito creenme y dime qué te hace creer en ti no creo que sea el dinero ni tampoco creo que sea tu hermosura me amo esa es la diferencia ¿cierto? bien tráete entonces ese recurso a la vida actual de Nancy así que se necesita y además es tuyo te corresponde por derecho propio es tuyo tráetelo y dime cómo te llamas ahí Greta bien ¿cómo le hace Greta para amarse? ¿por qué se quiere? ¿por qué porque se encanta porque le gusta cómo es porque no se pone a ver lo malo que hay en ella mira qué bonito porque no se pone a ver lo malo que hay en ella y eso está muy bien y eso se entra en lo bueno que tiene y es lo que da exactamente entonces tráete ese recurso para acá es tuyo te corresponde y ahora si el universo lo permite Nancy contacta con tu ser de luz busca en qué momento decides venir a esta vida y cuál es la misión la consigna o el aprendizaje vengo a dar servicio vengo a dar servicio vengo a ayudar vengo a despertar conciencia a despertar conciencia y dime en qué momento lo estás decidiendo para mi aprendizaje te quieres situar ahí y decirme cómo lo decides veo mucha luz veo mucha luz es como si hubiera muchos seres como si hubiera muchos seres ajá y decidiéramos que voy a venir y decidiéramos que voy a venir ajá y tú cómo eres ahí cómo es tu forma soy luz ajá entonces decido la época la era decido la época la era pero como aún tengo cosas que trabajar con mi espíritu aprender ajá decidí llegar a una familia ajá a limpiar aún lo que falte y a limpiar aún lo que falte ajá pero entendiendo que tengo que cumplir misión muy bien porque una cosa es la misión y otra lo que aún estás trabajando y cómo es eso me quisieras platicar mejor para aprender tu misión es lo que vienes siempre venimos a dar entonces esa siempre es de la parte de nuestra misión dar dar enseñar servir servir pero siempre estará tu evolución lo que tú aún tienes que vivir experimentar pero si sabes puedes juntar las dos puedes ir viviendo tus experiencias y a la cual cumpliendo con tu misión y eso te ayuda a evolucionar ahora es un puente a la vida actual de Nancy y verifica si lo está haciendo bien excelente excelente y dime qué aprendizaje hay con Laura y con Jorge son mi espejo son mi espejo el reflejo de lo que no quiero hacer excelente estás dispuesta entonces Nancy estás dispuesta a perdonar lo que te hayan lastimado lo que te hayan dicho queriendo o hasta sin querer también para que te liberes de ahí bien hasta también les pido perdón por lo que yo les haya hecho bien hecho claro que sí eso está muy bien así todos somos libres ahora pregúntale a tu maestro si de la manera en que estás haciendo las cosas es la adecuada y la correcta para ayudar en esa actividad que realizas pregúntale si así está bien o hay que cambiar algo estoy haciendo lo correcto y este momento es el correcto para seguir le quieres preguntar si hay alguna energía que se ha pegado a tu cuerpo o al de tus hijos si bien quieres pedirle que por favor lo ayuda lo ayude a irse a la luz qué fuerte esta energía habla con esa energía y dile quién es porque está ahí el miedo es una energía de las más densas habla con él para que se tranquilice y dime es hombre o mujer joven o viejo cuarenta y tres cuarenta y tres ve porque está ahí ahora como tú sabes ayudarlo ayudémoslo que se sienta seguro tranquilo que no tenga miedo que no tenga miedo como lo sientes pregúntale si tuvo si tuvo familia y como murió en su última qué mal qué mal por eso tiene miedo como que todo murió quemado ah ya se perdió no supone nadie más es bombero no parece que fue un accidente ah bien pregúntale su nombre que ya no tiene de qué preocuparse que ahora sí que ahora sí ya puede ir a la luz es que quiere saber de su familia y tiene toda la justa razón y el derecho pero dile que en la luz desde ahí puede saber y que ya no va a tener miedo desde el amor dice que se lo está metiendo no tenemos por qué mentir le diré que no se preocupe que haga la prueba que no se vaya solamente que suba un momento y vuelva a bajar ya es bien pero que regrese es importante pídele a Manuel que regrese nada más que vaya y regrese otra vez ahora sí dile que si ya está seguro de querer irse que ya sabe lo que es estar en la luz pídele que retire pídele que retire todas las energías de tu cuerpo de tu casa de tus hijos de esta época de otras y que las lleve y que las lleve consigo para que ahora sí se vaya en paz y que la paz del universo lo acompañen siempre ya se fue todo excelente excelente ahora Nancy quieres preguntarle a tu maestro si tiene algún mensaje si tiene algún mensaje para ti y lo dices en voz alta dice que me ama que me ama mira que bonito que siempre ha estado conmigo y siempre estará que siempre ha estado conmigo y siempre estará que nunca lo olvide que nunca lo olvide que nunca lo olvide somos uno somos uno pregúntale si puedes entablar comunicación con el bebé el chiquitito bien hay ahí el cuantito en tu corazón que guardes como culpa Nancy que tengas que pedir perdón algo que pudiera impedir la comunicación con él si no nos permite la comunicación no está bien no me llego bien entonces nos retiramos de él ahora pregúntale a tu maestro si tiene algún mensaje para ti y si ya estás lista para regresar o nos hace falta algo más estoy lista estoy lista bien entonces dale las gracias por esta maravillosa experiencia pregúntale que si desde hoy serás más segura como Greta y un poco loca como ese científico Rito sino que vida tan aburrida ¿no es cierto? sí tráete todo lo mejor de esas vidas todo lo mejor todo el aprendizaje también esto yo te corresponde para que hoy te permitan ser una persona feliz plena radiante en tu aprendizaje y en tu misión y ahora pídele por favor a tu maestro si puede balancear tus chakras equilibrar energías y ahora pídele por favor y aprovechando su presencia pídele que si por favor me puede dar también a mí una alineadita porque ando ahí en medio en medio aprovechando el encaje es que decía mi abuela está bien el encaje pero no tan ancho muchas gracias muchas gracias y tiene algún mensaje y tiene algún mensaje sigue igual sigue saliendo vas por el camino correcto bien bien gracias 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 Gracias. Listo. Listo. ¿Qué pasó? ¿Qué tal, eh? ¿Demasiada información? Mucha. ¿Verdad que sí? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Mucha información. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es tu sensación así? ¿Cuál es la prisa? 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 Que nosotros somos los jueces, los que nos decimos, los que nos tornamos, los que nos criticamos Bueno, somos los peores jueces del mundo Y siempre creemos o estamos en ese pensamiento constante de no soy lo suficientemente buena No soy lo suficientemente capaz, no soy lo suficientemente atractivo No soy lo suficientemente efectivo en lo que hago ¿Me explico? Y esa constante, esa constante en nuestra cabeza es lo que nos mantiene empantanados Esa es la realidad Y ahora tú más que nada lo entiendes, ¿no? Sí ¿A cuántas vidas te fuiste, Nancy? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Hace? Sí ¿Te das cuenta? Entonces hay que vivir feliz Claro ¿No? Y hay que hacer lo que podamos hacer por los demás Pero siempre más, más libres de equipaje, más flexibles, ¿no? Claro ¿Qué mensaje le darías tú a las personas que piensan como tú pensabas antes? Hija, es que cuando empiezas a entender el sentido de todo, ¿no? O sea, de... como hacíamos ahorita, ¿no? O sea, el vivir cada personaje O sea, el entenderlo, comprenderlo Y tomar nada más eso, ¿no? Lo que tenía que aprender hoy O sea, pues lo ves diferente, ¿no? O sea, es como... Sí, o sea, a lo mejor yo siempre había juzgado muy fuerte, muy dura Y ahora te digo, bueno, ok, yo ahorita soy Nancy Claro O sea, tengo... Claro, tengo muchos efectos y todo Pero voy a enfocar a lo bueno, como lo hizo esta chica, ¿no? O sea... Greta Sí, o sea... Ya, o sea, olvídate de lo demás O sea, ella vivía su vida y le volvía el mundo, ¿no? Ajá Entonces, y también esas creencias que tenemos tan arraigadas, ¿no? Creencias, ¿no? Ese miedo en la oscuridad Miedo, ay, qué tal si hay este, qué tal si hay otro Ay, y sí, ¿no? Sí Son tiempos rodeados de miedos Fíjate que es una constante, ¿no? Sí En la vida del ser humano Sí, sí, sí Según, según hay estadísticas donde dicen que el 85% de los miedos Que tenemos, no se realizan ¿Puedes creerlo? No El 85% por Dios Demasiado Nos estamos preocupando de todo y nada sucede Y el otro 15% a lo mejor lo creamos nosotros por el miedo, ¿no? Claro Y entonces ahí estamos Sí ¿No? ¿Qué le dirías tú a una persona que va a tomar su sesión y se está haciendo mil preguntas y conjeturas? Ay, así es Y si no lo logro Bueno, yo tenía mucho eso Simplemente déjate fluir Como tú me dijiste, ¿no? O sea, a lo mejor te van a llegar cosas que dices, ¿eso qué, no? O sea, si de repente metía yo la mente así como así, ¿eso qué? Dije, no, o sea, déjalo, fluye O sea, déjalo que llegue, déjalo que llegue la información Y así suene muy raro, muy loco, tú déjalo, suéltalo, ¿no? Ajá, o sea... ¿Por qué no se tardan tanto tiempo en contestar una pregunta porque están razonándolo? Ajá Si nada más lo dicen, es ahí donde empezamos como a jalar el hilito, ¿verdad? Para que ya se venga toda la madera Y te vas yendo, sí Claro, claro Quisieras compartir tu experiencia, me parece que fue muy buena Sí, claro que sí ¿Qué fecha es hoy? 19 de junio del 2015 ¿Y dónde estamos? Vengo, de la Jalisco, México Muy bien, la ciudad de las Pelicarias